Una de las escuelas que tengo a cargo en mi sección de supervisión es la escuela número 6075 Gregoria Matorras de Wildermuth, está en el departamento de San Martín, muchos lo conocen y otros tantos no tienen idea que existe ese pequeño paraje que está ubicado a unos 5 kilómetros de Colonia Belgrano. Bueno, la delegada regional Ivana Pache se contacta con esta ONG Pequeños Grandes Mundos y bueno, tenían que elegir una escuela en la provincia de Santa Fe, así que bueno, elige precisamente una de las escuelas que tengo en mi sección. Una de las premisas era que sea una escuela rural porque Pequeños Grandes Mundos, que está a cargo de Iván Kerner y de May, que es una pareja que organizaron toda esta movida cultural para favorecer a las escuelas de los contextos rurales y se llama, no es casual el título, Pequeños Grandes Mundos, porque ya recorrieron 32 países en los 5 continentes, han ido a aldeas de África, en Asia, bueno, estuvieron en los lugares más diversos y sobre todo en lugares muy inhóspitos, donde es muy difícil que los niños tengan el contacto con el arte y con otro tipo de realidades del mundo que llamamos civilizado. Bueno, este año decidieron quedarse en la Argentina los integrantes de esta ONG y eligieron recorrer y brindar su servicio en una escuela de cada provincia. En este caso, bueno, llegaron a esta escuela el 31 de julio, se quedaron hasta el 8 de agosto y una de las premisas que ellos tienen es dialogar con los niños y niñas, dialogar con la comunidad y tratar de rescatar algún mito, alguna leyenda, alguna costumbre que sea el fiel reflejo de esa aldea, de ese paraje. Habíamos estado ya viendo y nos preguntábamos qué puede haber de mito o de leyenda en un lugar que si se quiere que están cercano a nosotros, porque habíamos visto que cuando estuvieron en una escuela rural de corrientes habían trabajado con el gauchito Gil porque a partir de los niños y su comunidad había surgido esto, cuando estuvieron en Jujuy con la Pachamama. Y bueno, fue una gran sorpresa encontrarnos con el rescate de este mito, de esta leyenda que se llama El Barbetta, que es una especie de duende de ese paraje, muy conocido. Hablando también con un medio de Galvez, es conocido también en la zona de Galvez porque el ramal ferroviario de Galvez, Colonia Belgrano y que pasaba por toda esa zona se había visto como influenciado un poco por esta leyenda, este mito. Era un duende muy pequeño, como lo han descripto, y que tenía la costumbre de hacer muchas dañinadas travesuras y algunas veces asustaba bastante. Indagando en la comunidad, lograron que una pareja de vecinos, Don Amado y Doña Tati, se acercaron hasta la escuela porque Don Amado fue el último que logró, que dice, que vio a este duende. Entonces imagínense lo que es para los niños que haya alguien que cuente cómo vio a un duende. Y lo describió de modo tan verosímil que los niños tuvieron oportunidad de armar toda la historia a partir de todas las picardías y andanzas y algunos episodios un tanto tenebrosos también que pudieron dibujarlo, pudieron imaginarlo, pudieron hacer una maqueta. ¿Qué pasa con esto? Estos integrantes de esta ONG tomaron las fotografías de las producciones de los chicos, armaron una especie de cuento, de una narrativa, donde quedó por escrito todo esto que rescataron de la tradición oral. Y bueno, es plasmado en un libro que ya se compiló con la historia. Una vez que se finalizó, se hizo toda una muestra a la comunidad. El compilado con esta historia, que va a formar parte, es la escuela número 10, en la provincia de Santa Fe viene a ser la número 10 de todas las provincias. En este recorrido que están haciendo, ahora ya siguieron con Córdoba y comentaron que en abril del año que viene, cuando terminen, consiguieron también la editorial que va a editar el libro con las 23 historias de pequeños grandes mundos, en este caso va a ser exclusivamente de Argentina. La verdad que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque si bien los alumnos tienen clases de plástica, de música, de educación física, de tecnología, todos viven en este paraje y tienen una circunstancia un poco limitada para acceder a conocer otras realidades o que les cuenten cómo viven los niños de otros lugares del mundo o qué experiencias, como esta pareja se quedó acampando ahí en la escuela, entonces los niños estaban permanentemente en contacto con ellos y bueno, escucharon las más diversas historias de todos los lugares del mundo donde ellos estuvieron recorriendo. Es una experiencia muy linda, novedosa y que bueno, sería muy lindo que se repita en otras oportunidades y que esta región también tenga acceso a todo este tipo de apertura que hay para el conocimiento de otro tipo de culturas y para que se conozca también la cultura nuestra en otros lugares. Bueno, ya se sabe que a partir del fin de las vacaciones de julio son numerosísimas las actividades que hay siempre en la mayoría de las escuelas. En realidad es una seguidilla de actividades permanentes. Bueno, tengo 16 escuelas a cargo en la sección D. De esas 16 escuelas, 10 están en la zona rural, 6 en la zona urbana. Me toca toda la zona de casas, Cañarros, Quín, Las Bandurrias, Traíl, San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano, Wildermuth también tengo. Y bueno, la verdad que el trabajo es intenso, es algo que me gusta. Se está tratando de, bueno, de optimizar todos los recursos, tratar de mejorar la calidad educativa y haciendo hincapié precisamente en la lectura y en la comprensión de textos en todas las escuelas, tratar de que los alumnos mejoren la argumentación tanto oral como escrita y estamos haciendo también un fuerte hincapié en el asesoramiento para la resolución de las situaciones problemáticas. No solamente el problema específico de matemática, sino con distintas estrategias para resolver los distintos problemas en las distintas áreas.